¿Los gobiernos de América Latina realmente lo saben? Entre Líneas Hola, soy Andrea Bernal, les doy la bienvenida a Entre Líneas Online. Subdirector de Diario del Universo de Ecuador, asistente a la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa y recordemos que él y sus hermanos como directivos del Diario del Universo han sido demandados por el presidente Rafael Correa por injuria. César, bienvenido a Entre Líneas de NTN24. Un gusto tenerte. Saludos, Andrea. Quisiera empezar con la demanda. ¿Me escucho, Andrea? Sí, ¿me estás escuchando bien? Sí. Perfecto, tenemos un pequeño delay, pero ahí vamos a manejarlo. Quisiera comenzar con la multa millonaria que se le ha puesto hace pocas horas al canal de televisión Globovisión. Ya reaccionó la CIP. ¿Qué dijo la CIP? César, bienvenido. Fue un rechazo total a la medida, ¿no? Es algo que preocupa muchísimo. Es una herramienta más que están utilizando los gobiernos de la región, que si no pueden cerrar al medio, por lo menos van a intentar quebrarlo, ¿no? Con estas multas desproporcionadas, ¿no? Claro, César. Y quiero que chequeemos justamente lo que ha pasado con el tema de Globovisión. Si me pueden ayudar en producción y vemos justamente lo que ha pasado con el tema de Globovisión. Porque al tiempo que se realiza en Lima la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, impuso una multa de más de alrededor de dos millones de dólares a la cadena de noticias Globovisión por, según el gobierno, hacer apología al delito. El canal de televisión recibió la sanción por la cobertura que hizo del conflicto penitenciario en la cárcel El Rodeo. Según el director de Conatel, Pedro Maldonado, la cadena dio a entender que las autoridades estaban masacrando a la población e incitó al odio por razones políticas. La multa equivale al 7.5% de los ingresos percibidos por Globovisión durante el año fiscal 2010. Esto en cuanto al tema que estábamos tratando aquí en estos momentos con César Pérez, él es directivo del Lelo del Universo, pero también se encuentra en la reunión de la CIP. César, ¿te suena conocido un caso como este? Ustedes lo han vivido en Ecuador. Así es, así es Andrea, lo hemos vivido. Hoy en día está llegando un proyecto de telecomunicaciones, el nuevo proyecto de la ley de telecomunicación al Congreso en Ecuador, en el cual se están imponiendo este tipo también de sanciones y multas. Le han puesto un tope, me parece, en el proyecto está de 2.6 millones de dólares, pero para el nivel de la economía del Ecuador, una multa de 2.6 millones, estoy seguro que cerraría a cualquier radio en ese mismo momento. Es un proyecto de ley, como te digo, no es todavía una ley, en firme, pero es la tendencia. Son esos los temas que se están conversando y hacia dónde se está yendo la discusión, la conversación. Y otro de los temas también que ha estado centrado en esa reunión de la sociedad interamericana de prensa es el caso de Ecuador, específicamente, César, el caso del diario El Universo. ¿Qué se ha dicho al respecto? ¿Qué frente común se está creando para el caso del diario El Universo y ahora estos nuevos casos que aparecen? Correcto. Fue un caso que llamó mucho la atención, se le dio un tiempo adicional en el informe de País por País, el día domingo, llevó casi una hora y pico la presentación de todo el Ecuador, y el Universo se llevó probablemente a la mayor tarjetividad de tiempo. Las expresiones de solidaridad y de preocupación de todos los directivos de la CIP y de los otros medios fue contundente. Pensamos que es algo que no es un problema solo de los quienes estamos con la orden de prisión, los hermanos Pérez y Emilio Palacio, tampoco del Ecuador, tampoco del Universo, tampoco del Ecuador, sino que es de la región. Esto va a terminar contaminando a la región o entusiasmando a que se repitan estos casos. Lo vemos así, no solo es una cuestión de libertad de expresión, y por supuesto que solo eso debería llamar la atención, pero es también una cuestión de un debido proceso. La justicia no la hemos, nosotros no reconocemos que hemos recibido justicia en este caso, un debido proceso. Claro, es que los directivos del Universo de Ecuador presentaron justamente, César, ante la Comisión de Prensa e Información de la CIP, los detalles de la demanda impuesta por el presidente Rafael Correa contra los directivos del diario y el también exeditor de opinión del mismo, Emilio Palacio. Además del resumen del documento que tú nos estás contando, ustedes representaron, mostraron más bien un video que contenía los principales ataques del presidente Rafael Correa contra el periódico y durante la exposición se habló de un proceso de extinción de la libertad en Ecuador y de la autocensura como mecanismo de protección contra las decisiones del gobierno. ¿Fue el único país que está enfrascado en esta extinción de la libertad? ¿O qué otros países han tenido también una prelación en el debate que se está haciendo al interior de la CIP? Bueno, Venezuela, constantemente en los últimos años, Venezuela también ha llamado mucho la atención y la preocupación de todos los asistentes. Pero así también Argentina, Nicaragua, Cuba siempre también tiene casos. Y la preocupación es generalizada, es que esto, incluso desde el país que no tenga o que tenga menos ataques directos, algunas cosas más veladas o alguna relación más velada con el poder, pero igual se advierte de que esto no vaya a contagiarnos al resto. Entonces, sí, no es el único caso de Ecuador, hay otros países y es una gran preocupación. Él decía, el presidente de la CIP en su intervención el día domingo, perdón, ayer lunes en la inauguración, cuando estaba acá el presidente Ollantumala también, él decía, aquí se está atacando a los medios, pero la verdadera víctima no es ese que está siendo atacada, la verdadera víctima son los ciudadanos que se les está inculcando su derecho a estar informados. Entonces, solo se está haciendo a los medios un ataque, pero la víctima es la ciudadanía, eso ojalá lo entendamos así. Hasta la próxima emisión de Entre Líneas Online, siga con nuestra programación en www.ntn24.com. Entre Líneas.